Estudiantes, bienvenidos a este subcurso de Comunicación e Investigación. Como bien les había comentado en un video anterior, vamos a mirar los factores fundamentales de una buena expresión oral y de una comunicación asertiva dentro de un contexto, bien sea laboral o bien sea de trabajo en equipo o en un proyecto de investigación. Bien, para lo cual vamos a citar primero el valor del respeto. Dice, cuando se comparta un punto de vista conviene considerar las creencias y sentimientos de los demás. Usted depende de los demás y es importante comprender que los demás lo comprendan. Importante, fundamental, cuando estamos trabajando en equipo es necesario que exista un respeto de parte y parte, bien, para poder funcionar desde los dos componentes. Bien, continuamos con la comprensión. Dice que es aceptar a las demás personas como son, con sus limitaciones, sus necesidades, sus derechos, sus características especiales. Entonces, como lo pueden ver, tenemos un grupo heterogéneo con diferentes características. Cada uno de ellos tiene una situación. ¿A qué nos lleva el valor de la comprensión? Pues que es importante para tener una buena relación con respeto y comprensión. ¿De acuerdo? Continuamos con la cooperación. Importantísimo, fundamental. Si estamos hablando de un proyecto de investigación, no podemos investigar solos. No podemos ser únicos dentro de un proceso. Entonces, ¿necesitamos qué? Necesitamos alianzas, necesitamos compañeros, necesitamos gente que nos aporte cada uno de sus diferentes puntos de vista. Es así como nace este factor, que es el de la cooperación. La cooperación, como bien lo dice, es la llave de bienestar general, trabajando todos por un mismo fin. En definitiva, eso es lo esencial de un proyecto. ¿Bien? ¿De acuerdo? Vamos a revisar el siguiente, que tiene que ver, importantísimo, la comunicación. Es, hoy en día, uno de los factores más importantes, gracias a las nuevas tecnologías, a todos los instrumentos que nos ofrece hoy en día, la, esa innovación tecnológica, en la cual nos podemos comunicar, transmitir, recibir datos, compartir ideas, opiniones entre grupos, bien sea desde cualquier parte del mundo, como si estamos al lado de nuestro compañero. Entonces, la comunicación es bastante importante. Y el quinto factor, o el quinto elemento de este pequeño video, hace relación a la cortesía. Necesitamos, pues, lo vamos sumando, es como una escalera en la que vamos sumando cada uno de los valores anteriores, y en este caso, pues, hablaríamos de la cortesía, un trato amable, cordial, que facilite esos procesos de comunicación de unos con otros. ¿De acuerdo? Entonces, en conclusión a este video, a este ejercicio, cinco elementos, cinco factores importantes de la expresión oral y de procesos de trabajo en equipo, más que todo en proyectos de investigación o en relaciones laborales. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, por hoy no es más suficiente. Vamos a mirar estos elementos importantes para nuestra clase y nos encontramos en un próximo video. Recordarles, revisar sus aulas con todos sus componentes para complementar así su proceso de aprendizaje. Bueno, chicos, hasta una próxima. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!